Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a el Centro de Postgrados del Estado de México, en donde hoy celebramos la culminación del Doctorado en Alta Dirección en Establecimientos de Salud Generación 2019-2021. Bien, este programa de estudios fue un motivo por el cual el Centro de Postgrados del Estado de México por muchos años tuvo la necesidad de tener un programa en Administración en Salud. El programa consta de dos años y nuestros compañeros desarrollaron sus competencias semanalmente y eso les permitió hoy culminar sus estudios. El Doctorado en Alta Dirección de Establecimientos de Salud es un programa académico que busca formar competencias en los trabajadores de la salud, especialmente en las áreas administrativas. El programa no toca nada que tenga que ver con campos clínicos, simple y sencillamente hace referencia a la parte administrativa, aunque entendiendo, bueno, la parte de campos clínicos siempre estará vinculada de manera indirecta. Y hoy para nosotros es un privilegio y un gusto el ver que estamos desarrollando conjuntamente los futuros cuadros que estarán haciendo frente a las necesidades de las instituciones de salud. Y siempre en este tipo de acontecimientos y eventos en especial hay una persona que dirige unas palabras a nombre del grupo. Y la persona designada fue mi compañera Rosa Aretmin Hernández Ortigosa, que le pido por favor que pase al frente a dirigir las palabras. Buenos días. Buenos días. Entre más grande sea el desafío, mayor será la gloria. Nick Biubillichick. Damas y caballeros, buenos días. Me honran. Distinguidas autoridades presentes del Colegio de Posgrado del Estado de México. Compañeros del Doctorado en Alta Dirección de los Establecimientos de Salud. Familias y amigos que nos acompañan a través de la pantalla y quienes hoy se sienten orgullosos por nosotros. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Estamos reunidos hoy para compartir la satisfacción de culminar una etapa, la cual para los presentes el fin de un proceso académico, más no de aprendizaje. Un camino lleno de retos y desafíos en el cual superamos obstáculos personales. Pensar en no lograrlo no fue una opción para nosotros. Dejamos familia, amigos y reuniones por alcanzar el mayor sueño que pueda tener un ser humano. Así es. El sueño de cumplir la autorrealización y superación personal. Hoy quiero agradecerles por no haberse dado por vencidos, por seguir esforzándose día a día, porque no fue fácil y tuvimos que luchar contra nuestro propio cansancio físico y cansancio mental. Me gustaría hacer mención de la historia de vida de Desmond II. Como muchos de nosotros, fue una persona cuyos orígenes humildes y firmes convicciones lo llevaron a enlistarse en 1942 al servicio militar como paramédico del primer pelotón en la compañía B de Infantería. El soldado de primera clase y médico de combate se convirtió en el primer objetor de conciencia en estar en servicio activo durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué impactante es un hombre que buscó preservar la vida de sus compañeros sin tener que arrebatar la de sus enemigos en el campo de batalla? ¿Qué inspirador es voltear a ver la historia y ver que a personas que pensaron fuera del estatus quo? Yo los invito a que sigamos este ejemplo de vida, sigamos nuestras propias convicciones, retemos al sistema y sobre todo seamos valientes para hacerlo posible. 2020 fue un año de cambios globales, de conciencia social y de alto impacto en la vida personal de los presentes en este auditorio. Las jornadas fueron cada vez más complicadas y mientras enfrentamos como humanidad una pandemia que hoy solamente no se ha vuelto más fuertes, exhorto a los presentes que lleven este logro muy en alto y que logren llegar a la cúspide de sus respectivas áreas. Es nuestro deber seguir preservando la vida y desarrollar nuestros talentos en favor del desarrollo humano. Hoy la tecnología permite que nuestras familias estén presentes a través de las pantallas. Sin embargo, muchos tuvimos pérdidas considerables, pérdidas irreparables de esta pandemia. Este logro es un homenaje para ellos que ya no están con nosotros, para aquellos que siempre estuvieron en nuestro camino y que hoy estarían orgullosos y conmovidos de vernos crecer. A lo cual me gustaría citar lo siguiente. La vida no es fácil para ninguno de nosotros. Debemos de tener perseverancia y sobre todo confianza en nosotros mismos. Debemos creer que estamos dotados para algo y que esto debe ser alcanzado. María Curie. Empezamos este sueño con grandes expectativas. Un sueño que con el paso del tiempo creció drásticamente. Un sueño que se volvió una dulce realidad. Sigamos firmes, tengamos fe y no dejemos de avanzar. Estemos orgullosos y agradecidos porque caminamos juntos, avanzamos juntos y hoy podemos estar aquí culminando juntos. Es por eso que hoy con gran orgullo podemos decir generación dos mil diecinueve dos mil veintiuno lo hemos logrado. Gracias. Agradecemos las palabras de la compañera Rosa Aretmin Hernández Ortigosa que ha dirigido a sus compañeros. Bien, el Centro de Postgrados del Estado de México, una de las maneras que tiene para reconocer que los alumnos han concluido sus estudios es la entrega de los reconocimientos correspondientes. Y para eso vamos a empezar. Voy a pedir, por favor, que pase al frente, Susana Barceló Corrales. Felicidades. Felicidades. Gracias. Miriam Paola Barrera Rodríguez. Felicidades. Gloria Leticia Botello Robles. Gloria Leticia Botello Robles. Armando Antonio Espinoza Cano. Armando Antonio Espinoza Cano. Rosa Aretmin Hernández Ortigosa. Gracias. Felicidades. Rommel Alexander Martínez Vargas. Gracias. Felicidades, doctor. Edith Mariana Ortega Domínguez. Gracias. Gracias. Felicidades. Felicidades. Gracias. Marta Ramírez Sanabri. Gracias. Felicidades. Gracias. Gracias. Y Adriana Salinas Díaz Felicidades Y no queremos dejar pasar la oportunidad de también nombrar a los compañeros que integraron esta generación que por diversos motivos no pudieron asistir. Al final de la lectura de todos les pediría un aplauso. María Angélica Almanza Villanueva Dilayaxi Cárdenas Bautista Elizabeth Noemí Díaz Márquez Daniela García Vivar Julia González González Iria Victoria González Montaño José Alberto López Vázquez Juan Jován Luna Carballo Sandra Ortega Munguía Rafael Arturo Plancarte Yasmín Salas Muñoz Un aplauso para ellos. La historia de este doctorado en alta elección en establecimientos de salud es una historia que para el CPEM tiene una alta importancia. Cuando la visión del doctor Luis Largo Calzado Rodríguez y el doctor Juan Bosco Villaseñor Córdoba, rector y vicerrector de este centro de posgrados, tuvieron la idea que se buscó materializar en un programa de salud a nivel maestría y a nivel doctoral. Cuando encargan este proyecto, la indicación fue que querían un programa innovador, algo que pudiera ser trascendental en la preparación de las competencias y en la generación de competencias de los trabajadores de la salud. Y la búsqueda de un programa académico fue muy compleja, pero también con un proceso bastante sencillo a la vez. Porque el CPEM decidió en ese momento dejar esta visión tradicional de que solo los que están detrás de un escritorio tienen el conocimiento. ¿Y qué hizo este centro de posgrados? Utilizando un concepto que ustedes usan mucho en la salud, salió a pilotear la necesidad de los trabajadores de la salud. Recuerdo en esos meses, que fue un trabajo arduo y muy complejo, ir a visitar a nuestros alumnos históricos del CPEM, gente que era director de unidades de tercer nivel, subsecretarios de salud estatal, coordinadores nacionales, expertos en la parte de la docencia y capacitación en salud, ir a visitarlos con el proyecto en las manos. No sabíamos ni el nombre, no sabíamos ni el contexto. Lo que fuimos fue a decirles, en un programa doctoral, ¿qué es lo que tiene que saber el futuro egresado? Fíjense cómo empezó la historia de este programa. Y nos empezaron a decir, debe de tener tales competencias, tales características, se tiene que analizar cuestiones de salud pública, normativas y demás. La preparación del recurso humano a nivel talento. Y ahí empezamos a hacer, ¿qué? La condensación de las materias. Y por supuesto, fueron innumerables sugerencias. Y una vez que terminamos ese tour, que duró por lo menos un par de meses, con juntas de trabajo diarias y mostrando los avances que teníamos, regresamos el equipo diseñador y el equipo estructural, que nos tocó participar en él, ¿regresamos a qué? A plantear las ideas y aterrizarlas de manera ordenada. Una vez que ya las tuvimos, volvimos a regresar con nuestros exalumnos y amigos, a plantearles ya el proyecto final. Y nos lo palomearon, algunos nos estuvieron de acuerdo y demás, pero todas esas opiniones nos ayudaron a construir este programa. Y ya cuando lo teníamos, pues decidimos hacer el trámite ante la autoridad educativa. Y déjenme decirles con mucho orgullo que el trámite salió sin ninguna observación. La autoridad dijo, no tengo nada que decir con respecto al programa que estás presentando. ¿Y saben por qué? Porque el CPEM se apoyó en sus alumnos. Y hizo las cosas de tal manera que fue un programa piloteado y diseñado, identificando las necesidades. Y eso fue hace más de cinco años, cuatro años aproximadamente. Hoy ustedes ven la culminación del programa. El programa tiene registro de validez oficial educativa, tenemos ya egresados y demás. Pero este fue el camino de su doctorado. Ya ustedes lo tomaron cuando se interesaron en el programa, vieron la parrilla de materias, vieron el contenido y demás. Y hoy después de dos años, desde el 2019 al 2021, ustedes ya vieron cuál fue el alcance de este programa. Ya vieron por qué el contenido y la estructura de las materias está diseñada de esta manera. Ese es el CPEM. El CPEM se ha construido, mis estimados compañeros, ¿a partir de qué? Del éxito de sus alumnos. A partir de los logros y de la mejora continua de sus alumnos. Dejenme decirles un secreto adicional que estoy perfectamente seguro que se irá replicando en ustedes mismos. Cuando alguien habla al CPEM interesado en sus programas de estudio, hemos detectado una situación. Que las personas hablan ya convencidas de que van a estudiar en el CPEM. O sea, no hay que invitarlos, no hay que motivarlos, oye, te doy tal descuento, te doy tal beneficio. No, ya las personas hablan, oye, estoy interesado en tal programa. ¿Cuándo empieza? ¿Qué requisitos? Etcétera. O sea, es lo mismo que ustedes hicieron. Pero ya convencidos. ¿Y saben por qué están convencidos? Por gente como ustedes. Egresados, compañeros históricos de ustedes, que hoy se están convirtiendo en históricos. Compañeros que han tenido éxito en lo que hacen. Y que las personas que están en su contexto, que están en la organización en donde pertenecen y demás, se dan cuenta de la transformación en las vidas profesionales de sus compañeros. Y lo primero que preguntan es, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde estás? ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando una maestría, estoy estudiando un doctorado. Y la siguiente pregunta es, ¿dónde? En el CPEM. Y yo no sé, y nos lo han dicho algunos alumnos, yo no sé qué es el CPEM, pero yo quiero estar ahí. Y hoy ustedes han visto en estos dos años, y algunos compañeros cuatro años, han visto qué, lo que es el CPEM. Y este es el éxito del CPEM. Mucha gente lo pregunta y nos cuestiona, y nos analiza en las estructuras de otras instancias educativas y académicas, ¿qué es lo que hace el CPEM? Para hacer lo que hoy es. Y les decimos, tan sencillo como comprometernos al máximo, por supuesto que tenemos errores y tenemos inconsistencias que buscamos siempre solventarlas. Pero el gran éxito de esta institución se basa y se estructura en sus alumnos. Ahí está la base principal. Tenemos un cuerpo docente muy bueno, tenemos una estructura administrativa excelente, pero lo mejor del CPEM, señores, son ustedes. Y hoy les tenemos que decir gracias. Gracias. Y adiós. Gracias por haber confiado en el CPEM. Y adiós. ¿Por qué? Porque hoy es el último evento académico como grupo que ustedes tienen. Sí estarán en el proceso de titulación, algunos en el seminario, algunos haciendo la tesis, pero hoy es el último evento académico como grupo. Hoy finaliza la escuela. Y en especial para los compañeros que no están aquí, también les decimos gracias. Las circunstancias y las condiciones a veces son complejas. Y a la familia también le decimos gracias. Y a nombre de estas mujeres y estos hombres, queremos pedirles una disculpa. ¿Y esa disculpa está enfocada en dónde? En lo que decía mi compañera Rosa Arendmín Hernández. La familia es parte importante. Y les robaron ustedes tiempo. Y les robaron espacio. Y estoy plenamente seguro que las personas que están conectadas y están pendientes de ustedes, muchas cosas se callaron para evitar que ustedes se distrajeran los días sábados de la escuela. Estoy perfectamente seguro que así pasó, porque así somos las familias. No, no le digas a mamá, no le digas a papá, porque mañana va a ir a la clase y no vaya a querer no ir. Eso lo resolvemos después. Le comentamos en la semana, no le digas nada. Y a nombre de todas las personas que están ahí, les queremos decir, nuestros compañeros, les queremos pedir una disculpa. Pero hoy, el estudio de ellos es para la mejora de ustedes. Porque ellos, su motivación, estoy perfectamente seguro, también es la familia. La clase concluyó. El doctorado también concluyó. Y para el centro de posgrados, les decimos que nosotros estamos muy contentos, pero a la vez también muy tristes. Contentos porque ya se van. Y como sus padres académicos, los vemos partir. Y estamos perfectamente seguros que los nombres de cada uno de ustedes seguirán brillando en las organizaciones en donde laboran. Estamos contentos por eso, pero también estamos tristes. ¿Y por qué estamos tristes? Porque hoy, hoy ya se retiran. Hubiéramos querido que el doctorado durara toda la vida. Pero las cosas tienen que tener un principio y tienen que tener un fin. Y la finalización no llegó. Y en especial, para cerrar mi participación, a nombre, y eso sí me lo han hecho ver en muchas estructuras, a nombre de la sociedad entera, compañeros, ustedes que están involucrados en el ámbito de la salud, les decimos gracias. Gracias. Porque el personal sanitario, no solamente de este país, pero a nivel global, pero hablando de ustedes, el personal sanitario hoy ha sido la última frontera para creer que hay un futuro mejor. Es ustedes, eso es lo que ustedes llevan en sus manos. Nosotros, como usuarios de la salud, en ustedes y mirándolos a los ojos, buscamos la esperanza de que el día de mañana exista una viabilidad. Esa es la atribución y la labor que ustedes tienen. Nosotros dependemos 100%, la sociedad depende de ustedes. Olvídense de filias políticas y demás, de escasez de lo que ustedes vivieron, de planes de mejora, lo que estudiaron en el doctorado. Olvídense de eso. El usuario de a pie, las personas que vamos a las instituciones de salud que ustedes o administran, o comandan, o operan, nosotros vemos en sus ojos esperanza. Nunca la pierdan. No permitan, compañeros, que las circunstancias que, por supuesto, familiares y personales y laborales los nublen. En ustedes está nuestra esperanza de que mañana hay un futuro. Cuando ustedes renuncian a esta esperanza, señores, este país y esta nación y este mundo como viabilidad habrá concluido. No sé si ustedes hubieran querido que esa atribución les impactara, pero más sin embargo es lo que están viviendo. Y a nombre del CPEM, todos nuestros alumnos son importantes, pero tenemos un compromiso especial y un afecto especial por los trabajadores de la salud. Muchas gracias. No decaigan, no desistan y sigan adelante por el bien de ustedes, de su familia y de toda la nación. Muchas gracias, compañeros. Y es así como el Centro de Postgrados del Estado de México ha llevado la entrega de diplomas a la generación 2019-2021 del doctorado en alta dirección en establecimientos de salud. Agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas, familiares y amigos de nuestros egresados, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de también agradecer a las autoridades tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Issste, de los servicios estatales de salud por haber dado el tiempo especial y sobre todo los permisos especiales para que estos hombres y mujeres se pudieran capacitar. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. El Centro de Postgrados del Estado de México, CPEM, cuenta con una amplia trayectoria a nivel educativo en maestrías y doctorados. Nuestro principal objetivo es desarrollar seres humanos con conocimientos de calidad manteniendo los valores humanos como eje fundamental para llegar al éxito. Con nuestra gama de postgrados logramos dicha meta. El conocimiento hace la diferencia. Estudia con nosotros. Visita nuestra página en www.cpem.edu.mx Centro de Postgrados del Estado de México. Atrévete a ser diferente.